Nos encontramos en la Plaza de la Reforma, aquí en la explanada del Palacio Municipal, donde un grupo de más de 15 personas, trabajadores de la plataforma Uber, exigen a la autoridad municipal cese a las agresiones de agentes de la Dirección de Tránsito Municipal. Estamos aquí levantando la voz para pedirle a la Presidenta Municipal, al Secretario o quien nos pueda atender, sobre las detenciones arbitrarias de las que nuevamente estamos siendo víctimas. Una patrulla, la patrulla 5576, de las nuevas, de las amarillitas, donde ya habían cambiado aparentemente todo, donde ya no había corrupción, donde habían hecho una limpia, pues no. Nuevamente se vuelve a manifestar esa patrulla únicamente trabajando para el sindicato. Y lo digo así porque dice que le dieron el pitazo, quién le dio el pitazo no lo sabemos. Detiene al conductor, que si por el cinturón, que si por la luz, que si, o sea, por cosas muy absurdas. Y al final les aplica la sanción del artículo 146, que pues ese era con el que nos detenían anteriormente, donde la multa es de 120 mil pesos y se llevan el carro al corralón, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos ahorita es pedir que se paren las detenciones, sobre todo porque ya estamos en proceso de regulación, ¿no? Ya salió en el diario oficial la regulación de las plataformas electrónicas. Entonces, pues nada más, estamos en este proceso, ¿no? Ya no tendrían por qué detenernos. ¿Cuánto tiempo más llevarían en esto? No sabría decirles. Esto sí ya Uber nos dijo a nosotros que ellos nos van a decir cuál es el paso a seguir. Pero dentro del reglamento que tenemos, hay marca que vamos, nos piden los mismos requisitos que Uber nos pide a nosotros para poder trabajar en la plataforma, ¿no? Usted había anunciado que los elementos de tránsito ya iban a portar cámaras. ¿Ya las traen en estas detenciones o qué ocurre? Pues la verdad es que no, los chicos no se las mostraron para nada. Lo único que mostraron fue un café que traían y nada más, ¿no? Entonces, lo comentaba que un compañero pudo grabar, hay una grabación donde le pregunta a, más bien donde un agente de tránsito le dice que vayan a hablar, que vayamos a hablar con el director de tránsito para que nos arreglemos, que había manera de arreglarnos para que se acabaran las detenciones. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando que solamente es corrupción, abuso de autoridad, ¿no? Y negligencia. Entonces, eso es lo que venimos nosotros a pedirle aquí a la presidenta municipal, que nos apoye para que se acaben las detenciones y podamos trabajar en paz. De hecho, el gobernador, en una de las declaraciones o entrevistas que tuvo hace poco con el tema de Alexis, él mismo mencionó, por eso las plataformas electrónicas están ya aquí, para que sean una opción más de seguridad para las mujeres en Cancún. Entonces, todo está más que claro. Yo no entiendo por qué esa necedad de querer seguirnos, no dejarnos trabajar en paz. Le conformó una comisión para hablar con la autoridad. Para poder subir a platicar, por motivos de la pandemia nos podemos recibir, pero con todo gusto, para que podamos platicar. Si me dice ahorita quiénes son y con todo gusto. ¿Qué representante de quién viene? Secretaría General, Dirección de Gobierno del Ayuntamiento de Itupuay. ¿Puedo hacer el planteamiento? Vamos a platicar con ellos. Bueno, vamos a ver ahorita cuando salgamos, les comentamos a ver qué nos dicen. Esperemos que nos resuelvan el tema de que tránsito, la vez pasada sí se detuvieron, después de la manifestación, gracias a Dios sí se detuvieron todas las agresiones, entonces esperemos a ver que ahorita funcione de la misma manera y al menos que nos garanticen que tránsito ya no se va a meter porque no es tan infacultado, ni es la manera en como lo están haciendo. ¡Gracias!